¿Qué tal amigos del Club del Verano? Voy a bajar un poco la voz porque de verdad este sitio impresiona siempre, siempre me ha impresionado venir a la Santa Iglesia Catedral es un lugar de recogimiento también en los rigores del calor del verano y nos hemos venido hasta la Santa Iglesia Catedral para vernos con Juan Pérez responsable de Caritas Diocesana una de las 11 instituciones que han sido reconocidas por el Obispado por su labor solidaria durante la pandemia del COVID-19 así que si les parece bien y en medio de este respeto sepulcral hablamos de solidaridad ahora en la Catedral Impresionante la Catedral y es verdad las pilas las pilas están vacías por todo lo que está ocurriendo iba a decir todo lo que ha ocurrido con la pandemia pero no, seguimos soportándola y durante esta pandemia ha habido una labor solidaria de muchas instituciones y el Obispado hace unos días en una misa celebrada aquí precisamente en la Santa Iglesia Catedral condecoró a 11 instituciones una de ellas es Caritas Diocesana y nos acompaña en el Club del Verano Juan Pérez que es su responsable Juan, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes, me alegro de saludaros Lo primero y más importante ¿por qué no nos haces a los amigos del Club del Verano una valoración de ese reconocimiento que el Obispado ha realizado a vuestra labor? Caritas Bueno, en lo que respecta a las demás instituciones ha sido una distinción muy merecida porque ellos han colaborado al máximo dentro de los meses que se han pasado de pandemia con un agobio importante de necesidades de familias necesitadas que han surgido con motivo de los seres y con motivo de haber perdido los empleos y todo esto ha habido que hacer una labor extraordinaria en relación no solamente a la que Caritas viene desempeñando durante todo el año sino que se ha visto incrementada en un, vamos, prácticamente en un 50% de atenciones de familia y de atenciones no solamente económicas sino de alimentación entonces la distinción de estas medallas a Caritas pues es un agradecimiento nuestro agradecimiento al Obispado por la distinción pero que bueno, que Caritas trabaja todo el año pero la distinción es por toda la labor durante la paga del COVID que desorbitó a todo el mundo entonces hemos contado aparte de Caritas y Susana las distinciones que ha hecho el señor Obispo han sido a otras entidades como son el Hogar San Juan que acogió a un número importante de personas sin hogar que estaban en la calle y también compartiendo con el hogar con el asilo del ayuntamiento las monjas de dos conventos las Agustinas y las monjas de Ubrique también con la fabricación de mascarillas y alimentación también que colaboraban también luego costaleros el equipo de costaleros que lideró Tomás San Palo que fue afortunadamente una iniciativa muy especial y que sirvió para que un colectivo importante de voluntarios jóvenes consuplieran las necesidades de llevar alimentación a los hogares por el tema del confinamiento y de no poder salir entonces este colectivo junto con otro colectivo también que también ha sido distinguido como son cocineros de la esperanza pues participaron en la elaboración de comidas y en la distribución de comidas con un voluntariado joven como son el gremio de costaleros que eso no se hubiera podido hacer con Caritas porque el voluntariado de Caritas es mayor Caritas lo que hizo fue una labor de aportación de alimentos y al mismo tiempo de organización eso era muy importante para que no hubiera una avalancha de personas presentándose en el espacio donde empezaron ellos a hacer esa actividad y también bueno hay otras distinciones no me acuerdo de memoria todas pero vamos incluido también incluso el gabinete jurídico del Obispado que desde el primer momento pues sirvió también para interpretar todas las normas que venían saliendo del gobierno no solamente durante la pandemia sino luego desde ese escalamiento en fin una labor importante de todas estas entidades durante todos esos meses de pandemia ¿vale? entonces el Obispo ha querido distinguir esa labor de una manera especial y por eso convocó a todas las entidades aquí el viernes para hacerles entrega de esa distinción Juan estamos viviendo unos tiempos realmente complicados parece que la situación se va a ir complicando o que amenaza con complicarse son muchas las personas que se están quedando sin trabajo y por ende sin recursos económicos sin nada que llevarse a la boca en muchos casos tristemente ¿entendéis que a partir de ahora la labor de una institución como Caritas diocesana a nivel social va a jugar todavía si cabe un papel más importante del que ha desempeñado hasta ahora? Bueno Dios que hay ahora que la irresponsabilidad que estamos viendo en algunos sectores sobre todo de la juventud en materia de protección no nos obligue no vaya a obligar a las autoridades a dar una marcha atrás y volvamos al mes de marzo ¿vale? porque si no sería un desastre de todas maneras también yo lo he dicho ya en varios medios que el COVID si Dios quiere que desaparezca pero el COVID económico no va a ser tan fácil que desaparezca todas esas familias que se han quedado sin trabajo autónomos que han perdido sus empleos todas estas personas están empezando a venir a Caritas en demanda pero no de alimentos sino de de ayuda económica si hablamos de recibos de luz recibos de alquiler recibos de comunidad todo eso todo eso por muchas campañas de alimentos que se hagan no se resuelve con alimentos hay que resolverlas con dinero entonces bueno Caritas una de las cosas que puso en marcha desde el principio fue una campaña de captación de fondos de manera que pudiera haber un remanente ahí por lo que está viniendo poco a poco y esperemos que no vuelva atrás si Dios quiere que no tengamos que volver por donde hemos pasado sin lugar a dudas ¿cómo presagiáis que va a ser el futuro más inmediato lo que queda por ejemplo de año en esa labor que estáis haciendo actualmente Juan? Bueno ya te lo he contado que el sistema económico no se va no se va a eliminar así como así o sea eso no va no va creciendo estamos viendo que en un sector como el nuestro en un territorio como el nuestro que es el de hostelería prácticamente porque en Jerez industrias no hay demasiadas entonces el nivel turístico está a medio gas o sea no están no están haciendo dinero como para poder resurgir como para poder acometer entonces va a haber dificultades económicas a lo largo de este año pero vemos que no lo sé Dios quiera en la medida que vaya desapareciendo el virus o que encuentre algún remedio la ciencia que pueda frenarlo y empiece a crecer lo que es la riqueza principal de nuestra zona como son el turismo pues después a la hostelería pues supongo que mejorará la cosa pero si Dios quiere pero el panorama desde luego no es demasiado no es demasiado optimista Jerez que es lo que nos toca y lo que nos duele ¿es solidario en estos tiempos de COVID? mucho 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 Jerez ha demostrado a lo largo de todo de toda la pandemia que se han volcado en donaciones se han volcado en donaciones de alimento donaciones económicas donaciones de ayuda muchísimas personas haciendo mascarillas por su cuenta de esta manera Jerez ha sido una ciudad muy solidaria y Jerez se ha portado extraordinariamente bien no hace falta por lo tanto mandar ningún mensaje quizás de calma de tranquilidad yo creo que el mensaje de calma de tranquilidad y muchísima prudencia y vuelvo a repetir la recomendación en la protección en los distanciamientos en no agrupaciones de personas que están ya lo estamos viendo en otras zonas de España a medida que ha empezado el verano y han empezado los botellones y han empezado la gente a irse a la calle un poco desesperada después de tantos meses de alojamiento pues está produciendo brotes por todas partes o sea que eso tendríamos que verlo muy claro y actuar con muchísima prudencia Juan Pérez de Cáritas Diocesana gracias gracias a vosotros y que no tengas mucho trabajo que será buena señal muchísimas gracias y a ustedes les invitamos a que a continuación bueno vean lo que ocurrió hace unos días aquí en esta sede de la Santa Iglesia Catedral con la entrega a esas 11 instituciones de la medalla del Obispado entre otras a Cáritas ese acto que en el Club del Verano recordamos a continuación de la Santa Iglesia Catedral 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 y acompañaron al Señor en los momentos angustiosos del Getsemaní. Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes Agripa, fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio. Una venerable y antigua tradición vincula el origen de la fe en las tierras de España con la acción evangelizadora del apóstol Santiago, así como el traslado de sus restos a Galicia, meta del caminar de tantos peregrinos a lo largo de la historia. Al patrocinio del apóstol Santiago, pedimos que acompañe a los pueblos y gentes de España que se han visto afectados por las consecuencias de la pandemia, a los fallecidos y sus familias, a los que han sido contagiados, a los que han sufrido la pérdida de su trabajo, sin olvidar la gratitud a los que generosamente entregaron su tiempo en la lucha contra el dolor causado por la pandemia que nos afecta. También pedimos en esta celebración por los seminaristas de nuestra diócesis que a los que hoy se les conferirá los ministerios del lectorado y el acolitado. Ahora, participemos con actitud irreverente en esta celebración de la Eucaristía. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermana, que vamos a ser aquí. Tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria perviva entre nosotros. ¡Aleluya! 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 Bien, dice esta lectura, ha estado sirviendo en todo este tiempo de la pandemia y sabe que está dispuesta a seguir sirviendo y a seguir entregándose. Yo cuando se escuchaba estas lecturas de hoy, yo pensaba, ¡qué alegría para un obispo hoy celebrar esta Eucaristía con todos vosotros! Porque ustedes sois los protagonistas, ustedes sois los que de verdad habéis dado testimonio de una iglesia que tiene un mismo espíritu, de diferentes realidades. Ahí estaban trabajando todos. Ahí apareció la pastoral penitenciaria con las mascarillas, se unieron las hermandades, las hermanas, la vida contemplativa. Después había que dar de comer a los más ancianos y ahí aparecían los costaleros por los mayores, aparecían las cocinas solidarias, aparecían también las hermanas de clausura, también ahí todos poniendo. Aparecían, teníamos que obedecer antes a Dios que a los hombres y teníamos que tener claro que nos pedían los hombres. Y venía el equipo jurídico a decirnos, todo esto se puede hacer, adelante. Y entonces, aunque nos critiquen, si se puede hacer, adelante. No tenemos que entrar en la clandestinidad. Podemos, aquellos que se deben ir celebrando la liturgia, atendiendo a nuestras hermanas, a los religiosos, a todos aquellos que estaban en primera línea de frente, que necesitaban no solamente el alimento de Mercadona, del campo, del corte inglés y de toda esta gente, sino necesitaban también el alimento espiritual de la Eucaristía. Y al mismo tiempo, había que prestar una mano también a toda la sociedad civil, sabiendo que somos subsidiarios, pero ahí estaban los escouts en el pabellón, ahí estaba también el hogar San Juan abriendo. Bueno, en definitiva, ¿qué digo? Cuando ya reconozcamos los méritos de todo, al final mucha gente se va a quedar ahí en el tintero. No tendríamos para dar a tantas personas que estaban detrás en la retaguardia, aquellas personas que siguieron adelante en las obras de misericordia con el equipo de diácono. Darles las gracias de una forma especial también al Tanatorio de Jerez por todas las facilidades y por el bien que se portaron también aquí, todas funerarias, el Tanatorio de Jerez, para poder hacer cumplir las obras de misericordia. Nos dan las gracias gente de Madrid que a través del WhatsApp pudieron rezar por sus difuntos y, cómo no, también a todos aquellos que tantas veces fueron perseguidos, aquí estas hermanas de Ubrique, con su residencia de ancianos. Bueno, yo no voy a poner a todo esto, sino ya después al final lo veremos. Yo lo que veo es que tenemos una iglesia de servicio, que le damos gracias al Señor porque ha movido a tantas y tantas personas, porque hemos sido una unidad y nos invita al servicio y a seguir sirviendo. Por eso yo voy a concluir ya la homilía, porque pienso que toda esta celebración va a ser toda una homilía. Pero sí me gustaría concluir la homilía con una carta del Papa Francisco, y una carta del Papa Francisco dirigida de una forma especial y con mucho cariño al hermano Juan Carlos. Y pienso que ahí nos unimos todos porque eso es, en definitiva, el servicio. Me escribieron de Secretaría de Estado diciendo que con la presente cumplo el venerado encargo confiado por la Secretaría de Estado de su Santidad al Papa Francisco de hacerle llegar una carta pontificia dirigida al reverendo don Juan Carlos Durán Holguera, sacerdote incardinado en la diapositiva de Jerez con el ruego de transmitirla al destinatario indicado. Él no sabe de esta carta, por eso se la voy a leer y todos lo hacemos. Querido hermano, estas letras son para expresarte mi agradecimiento por las obras que lleva adelante en favor de hermanos y hermanas que se encuentran en la difícil situación de no tener un techo que los cobije ni una mano amiga que los sostenga y acompañe. El Evangelio nos invita, con las palabras inequívocas del Señor Jesús, a salir a su encuentro en todos aquellos que son descartados e ignorados por la sociedad. Seremos testigos creíbles del amor paciente y misericordioso de Dios solo en la medida en que contrastemos con un corazón generoso y bien dispuesto hacia quienes más lo necesitan todo el egoísmo y la indiferencia que parece multiplicarse en el mundo actual. Mientras te encomiendo a ti, a los colaboradores voluntarios y todos los huéspedes del hogar San Juan, a la protección de la madre de Dios y de San José, los animo a que continúen recorriendo este camino luminoso de la caridad cristiana, perseverando con alegría y confiando siempre en la providencia divina y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide fraternalmente Francisco. Bueno, pues es una carta que yo te hago entrega y es una carta también dirigida a todos nosotros. Todos hemos ido también al hogar San Juan sirviendo, entregándolo por los más necesitados. Gracias a eso nuestra sociedad aquí en Jerez y nuestra Dios ha sido más humanitaria y por eso pienso que con esto es suficiente para entrar de lleno en la acción de gracia y en el servicio que supone también en la institución del misterio de acólito y de lector, que al final es servicio de la palabra, servicio de la Eucaristía. Y en este marco de servicio en el que estamos todos hoy, damos gracias al Señor porque sabemos que llevamos este tesoro en los vasos de barro. Somos vasos de barro como los discípulos. Nos gustan los primeros puestos, queremos los primeros puestos, pero a pesar de todo hay un tesoro en nuestro interior que es el amor, que es Cristo, que es poder salir de nuestro egoísmo, como dice el Papa Francisco, poder ser una luz en medio de un mundo individualista, materialista, pero sin embargo, gracias a este tesoro que es Cristo, al cual nosotros le damos gracias y le pedimos que siga bendiciendo a nuestra sociedad. Os instituimos ahora acólitos y lectores y después continuamos dándole gracias al Señor y por último concluiremos, reconociendo y dando gracias a Dios por todos vosotros que habéis entregado y habéis dado y habéis unido todos a este servicio que el Papa reconoce de forma especial hoy al hermano Juan Carlos. Es muy importante esto, ya no reconoce esta obra el obispo, sino es el mismo Papa Francisco quien reconoce la obra, donde tiene una carta al Papa Francisco sin informarnos, se ha informado muy bien de que el hogar de San Juan, de esta familia, se ha informado. Hemos tenido que dar también muchos informes y han dado mucha gente y también de una forma especial a la Charo, que está aquí, que es voluntaria allí en el hogar de San Juan, que también le han pedido muchos informes y ha tenido que dar informes para que el Papa Francisco se lance a reconocer esta obra. Por eso, para mí es una alegría que esta obra quede también reconocida por el Papa Francisco. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre que bendiga a estos hijos suyos destinados al oficio de lectores para que cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. O Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único palabra de vida para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a estos hermanos nuestros elegidos para el ministerio de lectores, concédeles que al meditar asiduamente tu palabra, se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Por todos nosotros, para que, como el apóstol Santiago, el Señor nos conceda crecer en la amistad con Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye no. Por el personal médico y de enfermería, responsables sanitarios, por todos los que ofrecieron su trabajo profesional o voluntario con generosidad, para que sea reconocida su entrega y dedicación. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye no. Por los políticos y autoridades públicas, por los científicos y por los farmacéuticos, para que pronto se encuentre el remedio para combatir esta pandemia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye no. Por los contagiados y por cuantos tienen miedo ante la situación que estamos viviendo. Por las personas en riesgo, por los ancianos que se encuentran solos, por los trabajadores que han perdido su trabajo, para que el Señor los libre del miedo y les infunda serenidad y esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye no. Te rogamos, oye no. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 En Jerez de la Frontera, siendo la fecha de 29 de junio de 2020 En aquel momento, Monseñor José Marzuelos Pérez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica Obispo de Asidonia Jerez, firma el presente decreto por el que se otorgan medallas proeclesia asidonense a instituciones diocesanas en reconocimiento a la gran labor realizada durante la pandemia por la COVID-19, el confinamiento, así como las consecuencias sociales y económicas que las mismas produjo. Y se conceden a Hogar San Juan por la acogida y asistencias a inmigrantes y personas no. ¡Gracias! 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 A las religiosas Agustinas, que sede de la frontera, en representación de todas las comunidades religiosas, que elaboraron y distribuyeron mascarillas y alimentos tan necesarios en esos momentos. Amén de su intensa oración. Muchos de preguntas que va a ser una guía contemplativa, para retar por nosotros, para seguir adelante, que no dé fuerza, para que crezca el tesoro, la vacía de barro, pero también cuando hay que remancarse, ya se remancan, ya se encomida, se enmancarilla y todo lo que hay aquí. A Cáritas, Diosesana, de Asidonia, Perés, por su gestión de coordinación, recaudación de fondos y distribución de alimentos y material básico. Con este reconocimiento, se tiene también presente a todas las cáritas parroquiales de nuestro adiós. Nosotros los nuevos delegados de Cáritas, que se han hecho el candidato de Don Núñez que están ahí y han prestado al cien. Nosotros los nuevos delegados de Cáritas, que se han hecho el candidato de Cáritas, que se han hecho el candidato de Cáritas, que se han hecho el candidato de los ministros. A las religiosas del rebaño de María de Ulique, en representación de aquellas religiosas que acogen y asisten a ancianos, los más vulnerables que han sido durante esta pandemia. Gracias. 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 Tuve hambre y me dices de comer. Mateo 2535 es lo que movió esto. Había gente con hambre y movió una gente para ese día muy rico. Gracias. A cocineros de la esperanza con su colaboración en preparación de alimentos y distribución en coordinación con costaleros por los mayores. Buenas. Pues aros,..." que han puesto pocinas, comando de obra de todos de aquí de Jerez. Y eran necesarios de tantas comidas que han visto para tantas personas entregadas por los constadores de sus casas. en que no podían pasar de comer. Al equipo de diáconos permanentes del sanatorio de Jerez, que han morado por los impuntos y dirigido una palabra de esperanza a las familias en aquellos momentos de restricción de visitas y de acompañamiento. Gracias. Y por último, al Gabinete de Asuntos Jurídicos de los Dispados por el asesoramiento legal y ayuda en la interpretación de las leyes emanadas durante el estado de Alacrón. Una pregunta política jurídica son personas que trabajan voluntarias aquí en la diócesis. Murtan a la gente que va a la misa, murtan a la gente que va a donar el santísimo, tiene que hacer el obispo, no tiene que hacer el obispo. Bueno, pues también tenemos equipo jurídico con amor al IES y decía lo que podamos hacer, lo hacemos y para adelante. Así que han prestado también mucho servicio también a los voluntarios, los costaleros, para darles el papel para que pudieran salir repartiendo comida. Ellos estaban ahí en la retaguardia que no se veía, pero yo quería hoy sacarlos a la luz a todos y darles la gracia, porque está hoy hoy cuenta con un lujo, que están ellos ahí siempre prestando su trabajo, su servicio desinteresadamente. Gracias a todos. Y ya por último, antes de dar la bendición, toda esta Eucaristía se quería haber hecho antes, como veis, pero como salía mi nombramiento, la publicidad y demás, pues se dejó. Y había un reconocimiento especial que nos ha nombrado, que son los hermanos de la Salle, con el hogar de la Salle y con la hermandad de la Estrella, que ahí han estado. También hay en toda la pandemia, con el hogar de la Salle, los hermanos de la Salle, la hermandad de la Estrella, también al frente de eso y participando de los costaleros. En mi vida a los costaleros y ayuda y demás, me recordaron cuando yo llegué aquí, el hermano Diego me decía «Hombre, a usted, por favor, que tenemos que coronar a la Estrella». Virgilio, hermano Virgilio, también hay que coronar a la Estrella. Pues cuando yo los vi a aquellos hermanos de la Junta de Gobierno de la Estrella, ahí le pregunté que cómo estaba el expediente, si estaba abierto y ya estaba estudiado, que si estaban de acuerdo y que adelante. Y con los hermanos de la Salle, pues se lanzan también a esa coronación con una obra social que ya han cogido experiencia en esta coronaviru para ser un economato, que también se va a abrir otro economato, Antonio Valdiviezo, en nombre de ese hermano Paúl, padre Paúl del Chicle, y allí se va a abrir un economato y otro economato se va a hacer cargo la hermandad de la Estrella con los hermanos de la Salle. Y este reconocimiento, así que lo que yo no he querido leer, decreto aquí de coronación, para que ellos lo hagan el domingo en la parroquia de San Marcos con su párroco y con todos sus hermanos. Aplausos. 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 Con el polesto de Canarias, así que estaba firmado de antes, como veréis en el decreto que vais a recibir. Lo que pasa es que guardamos el secreto para llegar a este día y ser el colofón de reconocer a todas nuestras hermandades, de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, que hayan dado callos. Como Santiago, muchas veces buscando los primeros puestos, pero cuando ha tenido que entregarse, como Santiago, se han entregado. Muchas gracias y recibid la bendición. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el Espíritu de Cristo, necesitado por el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!